Amigos, una seguidora me retó a hacer un mortal atrás en esta minibarda, así que veamos cómo sale esto. Bueno, antes que nada comencé a hacer algunos mortales atrás fuera de la minibarda para irme acostumbrando al movimiento del mortal. Después hice algunos flits para recordar cómo es la caída, pero soy un fracaso así que me harté un poco. Seguí intentando, seguí intentando hasta que me salió. Después intenté el mortal. Casi muero, no, 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 no. Sí, me asusté un poco, pero adivinen qué amigos. Llegó una maldita mosca otra vez a molestarme como siempre. Bueno, seguí intentando, seguí intentando hasta que boom, me salió y me emocioné muchísimo, pero no me salió perfecto. Así que ahora lo quería perfeccionar y boom, no fue perfecto, pero me salió otra vez. Tipos de risas virtuales. Si te ríes varias veces con mayúsculas, significa que reaccionaste a algo muy gracioso. Si te ríes así, significa que te dio tanta risa que tuviste un ataque epiléptico. Si te ríes con la H, significa que sí te dio risa pero te crees gringo. Si te ríes con un solo H, significa que no te dio absolutamente nada de gracia y que es mejor tirarse de un precipicio. Y si te ríes poniendo baja, significa que tienes el autocorrector activado. Pero bueno, yo quiero ser original, así que utilizaré el ju ju ju. Bruh.